La región norte del Ecuador se prepara para la visita de turistas nacionales y extranjeros, por ello el Ministerio de Turismo está apoyando las diferentes actividades que se han organizado. Han despertado el interés por organizar actividades, por implementar una serie de iniciativas que nosotros la vemos con buenos ojos, en razón de que permiten a nuevos actores vincularse a la gestión y a la dinámica del turismo. En ese sentido el Ministerio de Turismo realizará un operativo con los diferentes establecimientos hoteleros para garantizar un buen servicio a los visitantes. Garantizar a la ciudadanía y a los turistas que visitan la zona norte de una óptima calidad y prestación de servicios en todos los establecimientos. En ese sentido está pensado y ya en ejecución un plan operativo de control en todos los establecimientos tanto de alimentación como de hospedaje y de recreación. Por lo que esperan que las personas en este friado visiten los rincones turísticos que tiene nuestro Ecuador. Queremos dinamizar el turismo interno que es a la final el que mayor rédito genera. Hablamos de alrededor de 7 millones de movilizaciones, de desplazamientos que se generan en el ámbito nacional. En la región norte usted puede visitar la Reserva Ecológica El Ángel, ubicada en el Cantón Espejo, perteneciente a la provincia del Carchi. Además puede conocer el Bosque Polilepis con sus denominados árboles de papel, únicos en el mundo. En la provincia de Imbabura, sus diferentes lagos y lagunas esperan por usted, como Cuicocha, la cual se encuentra en la Reserva Cotacachi-Cayapas. Y si gusta de un clima subtropical, el sitio ideal es Las Siete Cascadas, ubicado en la provincia de Esmeraldas. Los turistas nacionales y propios de la provincia, tomando las medidas de seguridad del caso, nos traslademos, nos movilicemos a visitar estos sitios en donde se han generado estas iniciativas y estas actividades, para disfrutar de un feriado en familia, pero con las condiciones de seguridad que se deben tomar en estos casos. Varias alternativas tienen este feriado. Para conocer lo diverso y hermoso que es nuestro Ecuador, Carlos Aguilar, Prisma Informativo.